Enajenados a la falta de aliviar No mueven odio ni la venganza Es el doce parte de una historia Que solo lo tiene de reparto Combinate, conflicto y instrucción Un anismo que elimina competencia Empobrecía, sentimiento puro Repetimos en su ciclo eterno Cuando buscan los deludados caídos Se van devorando el interior Cuando intentes levantarte Solo te quebrarás en pedazos El desvío de la sesión permanece Oiga tu odio y abre tu mente Enajenados a la falta de aliviar No mueven odio ni la venganza Enajenados a la falta de aliviar El del doce parte de una historia Cuando intentes levantarte Solo te quebrarás en pedazos El desvío de la sesión permanece El desvío de la sesión permanece El desvío de la sesión permanece Oiga tu odio y abre tu mente El desvío de la sesión oscurece Oiga tu odio y abre tu mente El desvío de la sesión oscurece Oiga tu odio y abre tu mente Enajenados a la falta de aliviar No mueven odio ni la venganza Desde el doce parte de una historia Que solo lo tienes de reparto Enajenados a la falta de aliviar No mueven odio ni la venganza Desde el doce parte de una historia Que solo lo tienes de reparto ¡Reparto!